Identificar y evitar que redes de trata y tráfico operen mediante supuestas agencias de empleo. Con el objetivo de identificar supuestas agencias de empleo que operen con el objetivo de captar víctimas para la trata y tráfico de personas, el Ministerio de Trabajo, a través de las distintas jefaturas, invita a la población a denunciar cualquier irregularidad. Nosotros constantemente estamos realizando inspecciones a aquellas agencias de empleo que de repente de manera clandestina o de manera irregular se han estado asentando en todo el territorio nacional. Señalan que todas las agencias de empleo deben estar registradas en el Ministerio de Trabajo para garantizar su legalidad y transparencia. Las mismas pueden acceder al registro a través de un código QR y presentando los requisitos correspondientes. En realidad son 14 requisitos que los mismos deben cumplir y pueden recabar también a través de nuestra página virtual del Ministerio de Trabajo. También queremos presentar de manera oficial nuestro afiche que el Ministerio de Trabajo viene trabajando. Para ello, este es nuestro afiche oficial que estamos trabajando para la lucha contra la trata y tráfico de personas. El Ministerio de Trabajo anuncia inspecciones constantes y sorpresivas para evitar que redes de trata y tráfico operen en el territorio nacional con el título de supuestas agencias de empleo. Piden a la población coadyuvar al trabajo que se realiza a través de sus denuncias. Entonces esto va a ser muy paulatino, va a ser muy concurrente, muy gradual, principalmente para garantizar estos derechos y luchar contra esto de la trata.